Las cosas no paran aquí en el distrito, si están los estudiantes o no, como quiera, se tiene que cortar el zacate, se tiene que mantener los buildings. Son cientos de empleados del distrito que no tuvieron la opción de quedarse en casa durante la pandemia y arriesgando su salud continuaron su labor. Vicky Castellano y sus compañeras trabajan preparando la comida en la secundaria Atkins y dice que a pesar que trabajar durante la pandemia era un riesgo, no tenían otra opción. Hubieron meses donde nos daba mucho miedo contagiarnos, pero intentábamos protegernos como podíamos. Todos tenemos hijos y familias y nos preocupaba que también se enfermaran, pero teníamos que trabajar porque es nuestro sustento. El superintendente Roland Hernández asistió al evento y reconoció que ha sido un año de muchos retos para ellos y la contribución que hicieron con su labor hizo un gran impacto para las instituciones escolares. Brunilda Chapa dice que en los 21 años que lleva trabajando con el distrito, los meses de la pandemia fueron los más difíciles debido a los retos que presentaba desinfectar todo lo que tocaba mientras preparaba los almuerzos para los alumnos. En el evento se implementaron protocolos de seguridad como el uso de las mascarillas y el distanciamiento social. Hubo música en vivo y un almuerzo. Fue una celebración muy merecida para estos trabajadores que han dado todo de su parte durante tiempos difíciles. Muchos de ellos ya han recibido la vacuna contra el COVID-19 durante las últimas semanas. Algo que les brindará protección mientras se continúan dedicando a su ardua labor. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.